La gestión del talento en MAFRE comienza en el momento de la selección del auditor interno y así lo ponemos de manifiesto en nuestro plan de carrera donde se definen aquellos conocimientos, actitudes y otros requisitos que son necesarios para cualquier persona que quiera entrar a formar parte del colectivo de auditores internos en MAFRE. Adicionalmente pues también requerimos formación, tenemos una política de formación y exigimos a cada uno de nuestros auditores que al menos realice 100 horas de formación al año. Hemos cerrado el ejercicio 2017 con una media de 121 horas. Tenemos también una política de retribución como manera de gestionar el talento dentro de auditoría interna, una política de evaluación, somos evaluados todos los auditores cada vez que terminamos un trabajo de auditoría y se nos evalúa de forma más detallada a final de año. Tenemos una política de retención del talento donde definimos una serie de iniciativas para retener el talento en auditoría interna en los distintos países y tenemos una política de inversión que nos permite garantizar al comité de auditoría que disponemos de los recursos humanos y recursos tecnológicos suficientes para desarrollar nuestro trabajo de forma adecuada y además se les tranquiliza en el sentido de que no dejamos ninguna área de riesgo sin revisar por falta de recursos humanos o recursos tecnológicos. En el año 2015 en MAFRE se pone en marcha una iniciativa estratégica denominada gestión del talento que en principio abarca y aplica a todos los empleados. A través de esta iniciativa se han identificado 4.217 empleados en MAFRE que ya hoy en día forman parte de la base de datos del talento y para ello se han efectuado unos planes de desarrollo individual, planes que contienen aspectos de formación específica tanto técnica como en ciertas habilidades, planes de movilidad geográfica y funcional siempre que lógicamente el empleado quiera acceder a esa movilidad, planes de retribución específicos, planes de reconocimiento y el 37% de nuestra plantilla de auditores internos está en esta base de datos de talento. La motivación es importante y yo creo que con todas estas políticas que tenemos en nuestro plan de carrera y con la gestión del talento que está realizando MAFRE la motivación en los auditores y ya no sólo los auditores sino cualquier empleado es importante. Dice Víctor Cúper que el valor de una persona que yo lo equiparó a el talento de una persona viene expresado por la siguiente fórmula C más H por A. La C es conocimiento, la H son habilidades y la A es actitud y la multiplica. Con lo cual la motivación en los auditores y que estén contentos y satisfechos en su trabajo pues es importante a la hora de valorar ese talento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.